Hola, felicidades. Estás a punto de conocer la mejor idea de innovación. Para comenzar, como antecedente tenemos que TOTUS nace en Chile el año 2004, tras la adquisición del 88% de la cadena de supermercados San Francisco, convirtiéndose en el supermercado del Grupo Falabella. Actualmente contamos con 67 tiendas distribuidas a nivel nacional, desde Antofagasta hasta Los Ángeles, y con un total de 8.700 colaboradores. Sí, 8.700. Nuestra cultura en TOTUS está determinada por nuestra misión, visión y valores. Pero, ¿cómo logramos llegar a todos, siendo tanto y estando tan lejos? En la actualidad, tenemos distintos soportes digitales y de papel para informarnos sobre nuestra empresa y conocer nuestros equipos. A nivel digital, contamos con la aplicación TOTUS Intranet, los comunicados por vía mail, Nexo como plataforma de gestión y TOTUS Connect. Solo el 30% de los colaboradores tiene acceso a estos soportes por tener correo electrónico. El resto de la compañía se informa a través de la revista interna, los diarios murales ubicados tras tiendas, además de la bajada de informaciones de jefatura. Y es aquí donde podemos innovar. Identificamos que falta crear un espacio moderno y ágil que conecta a nuestras personas con nuestra cultura, con nuestra marca y que permita reconocer el valor que tiene cada persona en esta empresa. Porque lo más importante son las personas. Está comprobado que personas más felices y a gusto en sus lugares de trabajo logran mejor rendimiento y productividad. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos un canal de televisión TOTUS, implementando televisores en los comedores y salas de descanso de nuestras tiendas para llegar a todos nuestros colaboradores. Queremos generar cápsulas informativas de máximo 5 minutos sobre quiénes somos, a dónde vamos y cómo nos vamos transformando en el mejor supermercado de Chile. Con historias de cada tienda, entrevistas a nuestros trabajadores más antiguos y reconociendo a los que brillan. Además de potenciar nuestros productos en marca propia, fomentar el voluntariado corporativo, informar sobre nuestros beneficios y de los nuevos alineamientos que la empresa va tomando. Y estamos seguros que con este proyecto lograremos ser una empresa más humana y sentirnos orgullosos de la historia que hemos construido. Hola, mi nombre es Matías Barriga. Hola, mi nombre es Alejandro Giorgián. Hola, mi nombre es Roxana López. Hola, soy Patricio Muñoz. Hola, mi nombre es Eloisa Toledo. Hola, mi nombre es Talizón Silva. Y TOTUS somos todos.